Música Hoy 7 de abril celebramos el Día Mundial de la Salud Y la mejor forma de celebrar es cuidando nuestra salud Hacer deporte frecuentemente, comer sano Cuidar nuestro cuerpo, beber agua e ir al médico periódicamente No importa la edad que tengas, entre más joven empieces a tener hábitos de vida saludables, mucho mejor La Organización Mundial de la Salud y el mundo entero celebran este 7 de abril el Día Mundial de la Salud Con el lema, cobertura sanitaria universal para todos Esto significa que los países del mundo deben trabajar para que todos, todos sus habitantes puedan tener servicios de salud de buena calidad Sin importar que las personas tengan mucho o poco dinero para pagar por esos servicios Me he enfermado de... tenía unas piedras en los riñones Me tuvieron que llevar al médico, me trataron por varios días Me hicieron un par de estudios para ver si me encontraba un remedio Me dieron un par de medicinas y todo eso No he tenido enfermedades muy graves Pero he tenido que ir al doctor por gripe, fiebre o enfermedades no tan graves Me tratan bien, son amables y siempre tan atentos Yo me he enfermado una sola vez, me dio dengue Fue un proceso muy corto, los médicos me trataron muy bien Solo duré dos días internos y todo eso Me hicieron análisis y pruebas de sangre y todo eso Gracias a Dios me creé fruntamente, de una vez Los médicos me han tratado muy bien Me han dado mis medicinas Me han recetado medicinas, exámenes de sangre Algunas personas no pueden tener los servicios de salud que necesitan cuando están enfermos Porque no tienen dinero suficiente para pagar por esos servicios O porque en el lugar en que viven no están disponibles los servicios de salud que necesitan Por eso en este Día Mundial de la Salud La idea es que los gobiernos de los países busquen alternativas para solucionar esa situación Y que todos en el país puedan tener la atención en salud que necesitan Esto es importante para que un país se desarrolle Pues para lograr el desarrollo es indispensable que las personas que viven en el país estén saludables Para trabajar y ayudar a que el país avance